Música Muy bien, como lo prometido vamos a ingresar recién al Wolftian Latino Pues acá dice que me he confundido, ah ya, muy bien, he puesto doble 1 así que no me deje ingresar por eso Vamos a ver si, no, algún regalito, algo bueno, vamos a darle a mover Y vamos a ver por el evento del día de hoy, por jugar 15 minutos nos darán KidBot por 5 veces Al jugar 30 minutos, Mariana Arnaula Reboot por 2 días Al jugar 60 minutos, Adriana Tenorio Reboot por 2 días Y al jugar 120 minutos, 47-17 Elida, ¿no? Por 3 días Vamos a ver al evento de Kills, por Kiliar 50 veces nos darán Mystery Box S3 2 veces Por Kiliar 100 veces nos darán 2 días de la mochila Elite Destruction Pack Y también por Kiliar 200 veces nos darán en la mochila de, no, este del Tato, este Ampú por 2 días Y bueno, por Kiliar 400 veces, 3 veces de la Monty Box Humans Y pues bueno, eso fueron todo Bueno, no hay muchos eventos por el día de hoy, ya cumplí el evento de día Pues bueno, vamos a ver que nos han regalado Solo por ingresar, por Login Monty Box 4 por 2 veces Así que, ojo Muy bien, no sé si jugarme unas partiditas Pero allá vamos Perfecto, muy bien Estamos en la sala O en el mapa, este llamado Ciudad de Arena, ¿no? Donde, bueno Lo acaban de bajar al man Pues bueno, el título dice Gáname si puedes XD Bueno, ahí está el man Nelson A full Bueno, creyéndose un poco Pero no es bueno creerse, tío Estamos con la gatita en esta ocasión A ver Bien Espera Muy bien, estamos Todos los suscriptores No, 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 no A todos los suscriptores no estamos, tío Pero bueno, a todos los que no estén Ahorita está nada más Bueno, ingresado All Suarez Actor No Port Un saludo a CrazyBosh Y todos los suscriptores que Eh, bueno No pueden ingresar Aquiles 200 y... Oh, no Óyeme A ver Uy Vamos No me jodas Hasta que Me atacaron De arriba también, tío Y no Pude hacer Nada Este mapa ya hace tiempo Que no lo juego Y pues bueno Como estoy comentando A la vez como que Me distraigo Y ya no No sé dónde diablos están Ay, atácalos, man Atácalos nomás, tío Atácalos nomás Uy, uy, ya fuiste Uy, uy, uy Y te quitaron el HP Y tú eres el único Que queda, tío Ya fuiste Uy, uy, uy Ya fuiste Ya fuiste Trece Ya te bajaron Muy bien Hay cambio Ojo Hay cambio Y pues Me van a ganar en el cambio Al parecer Porque también tienen a los No, no he visto a Rata Pero sí, sí he visto A los cerditos especiales Y puede ser Que nos hagan pares De una u otra forma Recargamos nuestro HP A ver si viene ahí Perfecto Uy, uy Uy, uy Miércoles Me ha bajado La basura Infeliz Ah, la mierda Ya perdimos ya No era No era que me baje Y me lo bajaron Los demás, tío Pero qué carajo Si te haces Hacer, mi hermano ¿Por qué vas así Todo Tranquilo Caminando Como si No te van a hacer nada Te miran Te disparan Pues, man Ahora sí Vamos a tener que jugar Un poquito ya, ¿no? Voy a ir por acá De frente Voy a killarme Unos cuantos A ver si puedo A ver A ver Uy, uy A ver si me Te bajo, tío Qué tan duro Uh, Ricardo Me he hecho el P Y vamos a curar Un poquito ¡Qué madre! Me has fregado ¿Por qué, tío? ¿Por qué eres así? ¿Quién me ha fregado? Me ha fregado Una Un, este Un fantasma, creo Se me metió justo A la gata Fue Quería killar Al el maldito Al calato Y no pude, tío Por la pura Se he gastado La, este La cura De cash ¿No? El kit médico Este de cash Porque, bueno No he podido Aniquiliar Pero ¿Qué pasó? Anda, anda Nomás Anda, anda Ataca, ataca Al otro lado Este, al otro lado Está Está subido En, este En el vagón Ese Anda, pemian Ataca, ataca Y ahí A ver Ataca nomás Oh, no, tío No lo puedes No lo puedes bajar No lo puedes bajar Y no lo bajó Pero bueno Ah Ese man Está primerito Nada mal Nada mal Nada mal Vamos a intentar Killar De una u otra forma ¿Ok? A ver Tengo todos Los tatuajes No hago mucho Drive Por favor ¡Oh, ay, ay! Puta máquina ¿Qué pasó? No lo pude Bajar ¡Uy, uy! ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Bueno, no le han Bajado a ese man Que fastidiaba mucho Está la primerita Pero bueno Vamos a ver Debajo Ah, miércoles Supongo que uno Pierde el pulso De miércoles Cuando ya no juega Casi Arriba están Los manes Uy, uy A ver A ver A ver Oye ¿Qué haces? ¿Dónde está? ¡Ah! La maldita fregada Me ha bajado ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es! Yo congelo Ustedes Dice Kilea Eh, pues Bueno Atáquenlo ya A ese man Pero bueno Eso están jugando acá Pero Pero ¿Qué hacen estos? Bueno No quieren jugar al parecer Ve Pero qué Pero qué manes Tan locos Si no quieren jugar ¿Por qué no se van? No más Esperan al último instante Bueno No importa Vamos a recargar Nuestro HP Por acá Está este man A ver Uy, uy, uy Está ahí Está ahí Vamos a recargar Acá estás Uy Vamos a ver Recargamos HP ¿Y dónde se han mandado? ¡Ah! De atrás Bien, bien, bien Ippo Ippo Muy bien Es que acá los manes No, no quieren killar Quieren ¿Qué quieren hacer? No sé Ataquen a ese Acá arriba está Vamos a descapturar O sea Vamos a desactivar La bomba, tío ¿Ya? Bueno Hemos capturado O desactivado Una Una aunque sea, tío Una aunque sea Los amo, tío Dice Mmm El problema está que Hay muchos que no acompañan 55 segundos left Uah, tío Maldición, tío ¿Por qué no? Voy a cubrir acá Creo mejor Tengo que arme en la base Nomás a esperarnos Uy, qué carajos ¿Qué intentaban hacer acá? Oh Puta No tenía la bomba, tío No tenía la bomba Ya, 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 que te killen nomás Ah, tenía la bomba ahí Y explotó justo Maldita bomba Juega como miércoles Hay cambio Cambio Hay mucha madre Estamos fregados Estamos fregados Actívate, tío ¡Oh, maldita gata! A ver si vienes A ver si vienes Carajo, nos ha bajado Esa maldita gata Este infeliz Esa maldita gata A ver A ver A ver Bien, 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 bien Maldita gata Maldita gata Se me escapó Bien, bien, bien Mi amiguito Bien Saben killarse gatas Ustedes Sobra el man Y no sé Si seré su última víctima Yo de ese man Porque ya perdió Y no quiso morir Bueno No, no Sí, sí murió Sí ¿Quién le habrá bajado? Muy bien Espero en verdad Muchísimo que les haya gustado Ese breve video Pues vamos ahora A saludar a todos Los que comentaron En los videos que he subido Un saludo para Y un saludo también para todos los que comentaron aquí Marcos Salas Christopher Cabanillas Henry Le Pen nuevamente Ronnie Jaguar Javier Heredia Franco Tomás Maquera Anthony Kenjo Once Christian Diovan Mister Corrales nuevamente Menem Ángel Mike Michael Bueno, este Christopher Flores nuevamente Jorge Anton Marco Diego Guillén Señor Romer FB Y pues Giancarlo Luigi Delfín Orozco Carlos Wolftian Fernando Guerra Brian Pérez Pereira Anthony ZZ Flair Muchísimas gracias por estar aquí Ah no, no, acá hay más Cristian No También para Sou Diablo CTM Eric Mayan Andri Alex Javier Heredia Franco Augustín Carrillo Lord Wolf Fizzy Maquera Y pues bueno Esos fueron todos Los saludos para ellos Espero en verdad Hasta la próxima Adiós Acted All All Right Had No Need To Fight Tonight Tonight Oh Shit